Señor González, la operación fue un éxito. Su mujer está bien. Ay, qué bueno. Muchas gracias, Jesucristo Redentor. En verdad te lo agradezco. Ay, no, este, yo no tuve nada que ver con esto, ¿eh? La que salvó a tu mujer fue la doctora. Así que agradecele a ella. A mí, ¿qué? No, bueno, pero tú intercediste, Jesús mío. Todo es gracias a ti. Dude, yo no tenía idea de que estaban operando a tu esposa, ya te dije. Que fue la doctora que estudió años para salvar vidas. Cuánta humildad. Cuánta humildad. Seguramente tú tomaste su mano y la guiaste en la operación, Jesús. Me agradezco. Con permiso, voy a ir a checar a su mujer. Mucho gusto, ¿eh? He escuchado hablar mucho de usted en este lugar. Con permiso. No me gusta que me agarren la mano. A ver, ¿cómo te lo explico? La doctora es judía. No es de mi jurisdicción. Si salvó a tu mujer fue por sus huevos, por sus ovarios, porque tú le pagaste, pero yo no fui. Así que ya dejen de inventar cosas. Porque luego llega la gente y dice, ay, Jesús, tú salvas a todos. Y yo no tengo que ser responsable de todo el mundo. No salvaste a todos, exacto. Mi señor Jesús. Por eso te prometo que voy a empezar a rezar el doble. El triple. Renata, ¿por qué eres así? De gracias, Jesús. No, no, ya. Ahora sí, ya me hiciste encabronar. Eh, ¿ya te besaron los pies? Ya. Te peino la barba, si quieres, Jesús lo... Señor González, no sabemos qué pasó. Todo estaba bien después de la operación, pero... su esposo acaba de fallecer. ¿Qué? ¿Cómo que acaba de fallecer? Me dijo hace unos segundos que todo estaba bien. ¿Qué carajos hizo, doctora? No, no. Fui yo. Fui yo. Ok. Pero se te dijo. Se te advirtió. Incluso ese se te repitió. Pero si ya sabes cómo soy, ¿para qué me invitas? Bueno, supongo que haces las cosas por algo. Ay, no. Y tienes una razón y yo... Ay, doctora, por favor, dígame que mi marido se le avienta con el Jesús en la boca. No, 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 no. ¿El Jesús en la qué? ¿Tú qué crees? Que soy dentista. ¿Qué voy a hacer en tu boca? Qué asco. Por cierto, hablando de dentista, ¿te has hecho una limpieza últimamente? Porque...